Salgamos del socialismo, liberalismo, Adam Smith y toda esa movida. Vengámonos al gabrielismo. El gabrielismo y el anti-gabrielismo. El día sábado se viene la cuenta pública, el presidente de la república va a hablar. Y me gustaría escuchar acá. ¿Qué cosa positiva creen ustedes que va a decir el presidente el día sábado, muchachos? Ustedes son gabrielistas todos, ¿no? Usted no es gabrielista, Tótero. No, no le falta el respeto. ¿Usted es reti gabrielista? Yo soy oficialista. ¿Oficialista gabrielista? Sí, gabrielista. ¿Usted? No, no. ¿Cómo no? ¿Y usted? No tiene nada que ver ahí. ¿Qué cosa positiva va a haber en la cuenta? La discusión sobre la estabilidad, sobre que entregaron estabilidad y que ahora metieron estabilidad, creo que podría ser positivo en el sentido de que desnuden realmente lo que son, a raíz de la discusión de la socialdemocracia y todo eso. Porque mira, se sabe que la derecha defiende a las AFP y que las AFP dan presiones de hambre. Se sabe que defienden este modelo de salud y este modelo de salud la gente se muere en la lista de espera. Se sabe que defienden este sistema educativo y este sistema educativo, los sectores populares van a liceos que se caen a pedazos. Eso se sabe. Eso se sabía antes de que el gobierno llegase al gobierno, antes de que fuese el gobierno. Entonces no puede ser excusa para este gobierno decir que la derecha estaba intransigente e intentó frenar cualquier tipo de cambio. No puede ser excusa. Por lo tanto, me parece inaceptable además las declaraciones del gabrielismo, porque muestra toda la liviandad del frente amplio, la superficialidad con la que tratan esta discusión, porque la discusión es de fondo. Y es de fondo en el sentido que creo que cuando dicen que su bandera va a ser defender la estabilidad, tienen razón porque ellos se transformaron en una especie de nueva mayoría 2.0. Su programa es un programa socialdemócrata. ¿Usted está de acuerdo con que le dieron estabilidad? Ortodoxos, pero ¿estabilidad para quiénes? Para los grandes empresarios, para los inversores. Estabilidad en materia securitaria, pero inestabilidad en los salarios, en la deuda de la familia, en materia de salud. Entonces, y es cosa de ser un poco honesto intelectualmente para darse cuenta que es así. Mario Marcel, que es un neoliberal, lo metieron al Ministerio de Hacienda antes del 4 de septiembre del 2022. Lo metieron antes de asumir. Fue una decisión estratégica que domaron desde un primer momento alianza con la ex-concertación. Pancho Regó. Es una discusión muy estéril. Porque la verdad, primero, esta fascinación que tiene el Frente Amplio con santificar a su rostro, da cuenta de una necesidad. Yo no sé que el gabrielismo es un diurético. No sé, pero partimos con que un Gonzalo Vinter nos decía que Gabriel Boric era un líder espiritual. En la cuenta pública pasaba. Sí, en la cuenta pública pasaba. O sea, hoy día no hablan de gabrielismo. Y yo creo que el gran problema que tienen los muchachos del Frente Amplio es que ellos no son nada. Ni intelectualmente, ni prácticamente, ni políticamente. Ni eróticos. Porque son... La única forma de definir a Gabriel Boric es como una persona mentirosa. Un mentiroso patológico. Porque no tiene definiciones políticas. O sea, piensa que en el panel del Frente uno estamos diciendo que es marxista, el otro dice que es socialdemócrata, y el otro se burla de que cómo va a ser socialdemócrata. Y eso es porque Gabriel Boric, con todo el cariño, no es nada. No es nada. No tiene ninguna definición política que haya mantenido con el paso del tiempo. Los que lo conocemos desde que es chico, desde que hacía política en la universidad, pasó de ser un revolucionario del peo, de cartón, que se situaba a la izquierda del Partido Comunista, que le ganaba toda la elección al Partido de los Estados Unidos revolucionarios. A ustedes les dio cátedra. O sea, les ganó toda la elección y se los pasó por ahí mismo. Después hizo una revolución donde a ustedes lo utilizaron, a ustedes los del PTR de la primera línea, y se los volvió a pasar por ahí mismo. Entonces, básicamente, Gabriel no tiene ningún... Yo no puedo decir que es Gabriel. Ese es el problema. ¿Quién se puede definir gabrielista si no es simplemente por santificar al personaje, a la barba, a los lentes? ¿Pero de sustento político? ¿Quién lo dice? Ya, pero es Diego Ibañez, el responsable de Ibañez. Pero Gabriel no tiene definiciones políticas. Escuchemos un gabrielista, a ver, Reti. No, yo no soy gabrielista, yo soy oficialista, yo comparto el barco que se subió Gabriel Boric de tener un país con más justicia social. Pero en la cuenta pública se puede dar cuenta, por ejemplo, primero, IMASEC de abril, 4%. Inversión extranjera directa, segundo, 2023, la más alta desde el 2015. Pobreza 2022-2023, última casena y mínimo histórico. Restablecimiento de equilibrios macroeconómicos. Inflación, mire, ellos se ríen, pero no dan argumentos en contrario. Fíjese usted cómo hace el ultra al frente. Sueldos reales de los chilenos en 2023 crecieron un 3,6%. 40 horas. Ipsa valores históricos desde 2022. En el gobierno de Gabriel Boric, las acciones de la Bolsa de Comercio de Santiago nunca han estado más altas. Entonces, los empresarios nunca han tenido más plata en acciones que en este gobierno de Gabriel Boric. Medicamentos costos 0, 6. Aumento salario mínimo, 7. Reducción conflictividad social, 8. Inicio política de Estado contra el crimen organizado, 9. Y proyecto de seguridad, el más alto desde el retorno a la democracia en número. O sea, el discurso sería de 4 horas el sábado según Reti. A ver, Carla Rubilate. No te burles de la gente. Eso son datos objetivos, Pancho. La verdad es que ya fue por todos conocidos, yo entiendo que aquí también lo tocaron, de que hubo una minuta. Y que está todo listo para... Y distribuido, digamos, al respecto de lo que se va a decir de aquí a la cuenta pública y lo que vamos a esperar del discurso del presidente Gabriel Boric. Que estabilizaron al país. Y la verdad es que yo ahora me pregunto si efectivamente la declaración de Sebastián de Polo de que le iban a meter inestabilidad al país era para que después la cuenta pública dijeran esto, que lo habían estabilizado. La verdad es que hay que ser bien claros en esta materia. Si estabilizaron algo, fue lo que desestabilizaron ellos. Todos. Lo que apoyaron efectivamente en el 18 de octubre una revuelta violenta que dañó este país y que no se ha podido recuperar. Ahí hay que detenerse en este minuto. Hay que decir... Sin lugar a duda intentaron hacer un golpe blando al presidente Piñera. De eso no hay ni una duda al respecto. Ni una duda. Te puedo recordar que... Oye, por supuesto. Ni una duda. Ocuparon un sentimiento que es real de la ciudadanía en materia de que teníamos que cerrar la brecha de desigualdad. Yo fui la primera en reconocerla como intendente de la región metropolitana para intentar votar al presidente Piñera. Eso es real. Eso es así. No lo lograron. Logramos entregar el gobierno. Se lo entregamos al presidente Gabriel Boric. Y quiero decirle que... Tenemos hoy día una tasa de homicidio de 6,7 por 100.000 habitantes. Hace unos pocos años atrás era solo 4,5. 2018. 10 carabineros asesinados desde el 5 de mayo del 2022. 108.000 ingresos clandestinos desde el 2022 a la fecha. La inversión cayó en el año 2023 un 5,3%. Quiero decirle que el costo de la vida en el gobierno del presidente Boric aumentó un 20%. El desempleo en la región metropolitana es de un 9,6. Quiero decirle que en materia de los campamentos, que le preocupa efectivamente a Don Ototoro, hay un retroceso en 20 años. En 20 años con déficit habitacional. Quiero decirle que la reconstrucción de viña aquí a la vuelta de la esquina es un desastre. A tres meses hay solo 1.698 viviendas de emergencia y el 21% de las familias están viviendo en asentamientos precarios. 27.000 escolares fuera del sistema educacional. De los 100 colegios los mejores resultados, 97 son particulares pagados, solo dos municipales, uno particular subvencionado. Quiero decirle que ningún liceo emblemático está dentro de los 100 más destacados. Esto es la realidad. La CACEN que acaban de nombrarla no es de este gobierno. Se mide en el gobierno anterior y es de resultados de gobierno anterior. Entonces, la verdad, yo solo quiero hacer una advertencia. Que diga lo que avanzó el gobierno del presidente Gabriel Boric me parece muy bien. Pero no le voy a permitir. Y quiero advertirle que vamos a estar muy atentos. Porque si intenta echarle la culpa al gobierno del presidente Piñera, vamos a salir ese mismo día a rebatirle con datos en la mano. Porque hasta cuándo le echan la culpa al empedrado, al gobierno que trataron de votar, al gobierno que le rechazaron todas las leyes. 238 leyes han sido aprobadas en este gobierno, todos con votos nuestros. Esas mismas leyes que nos negaron en el gobierno anterior las están sacando y las van a mostrar en esta cuenta pública como resultado y como éxito porque nosotros les dimos los votos. Así que, le advierto con mucho respeto al presidente, piense bien su discurso porque no le vamos a permitir que instale posverdades. No más fake news, no más minutas, vamos a defender el gobierno del presidente Piñera. ¿Hubo Gutiérrez? ¿Hubo? Parece candidata. La defensa descansa. Pero, por paso no habilitado, elegiste muy bien. 108.000 PDI. 2023, el menor año de los últimos tres, 2022 tu gobierno. 108.000 PDI. Pero, ¿por qué no se hacen avistamientos? Pero, escúchame, escúchame. ¿Avistamientos? Escúchame, el dato duro es que la tercera, hace dos semanas atrás, busquen el dato, la tercera. Ingresos clandestinos por paso no habilitado, el 2023, el menor año, desde el 2021. ¿Avistamientos? Entonces, PDI, 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 cambió la metodología. Lo que dice Carla es verdad y lo que dice Retic también es verdad. Lo que pasa es que esa es la riqueza de la discusión pública. Y cuando la Carla, que está muy bien, que defiende al presidente Piñera, yo también defiendo muchas cosas del presidente Piñera. Yo trabajé para su gobierno y me parece que hizo muchas cosas bien. Pero esa es la riqueza de la discusión pública y usted tiene que estar atento. El dato de la Carla es real, pero el dato de Rodrigo Retic que emite acá también es real. A ver, Hugo Gutiérrez. No, 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 yo solo también decir, está bueno de eufemismo. Yo creo que hablar de, claro, hablar de fake news contra Piñera. Yo creo que ya a esta altura del partido hay cosas que, problemas que trajo Piñera de su gobierno y que estuvo a hacerse cargo de este gobierno, sin duda, y eso es así. ¿Qué espero yo de este gobierno en su cuenta pública? No espero mucho. Yo creo que efectivamente ellos mismos lo han dicho. No hay mucho que ofrecer tampoco. Pero, ¿sabes tú? Lo que yo esperaría, no lo que va a haber en esa cuenta pública, porque en esa cuenta pública... ¿Qué esperaría? Yo no esperaría mucho. ¿Tú me preguntan a mí qué esperaría? No voy a esperar mucho. ¿Pero qué esperaría? Esperaría que este presidente nos dijera, mira, hemos logrado un acuerdo con la oposición para ver el tema... Seguridad. Seguridad, previsional, el tema de reforma tributaria. Que nos dijeran, echando el muerto uno al otro, ya a esta altura del partido, ya, ¿qué sentido tiene? Falta poco para que termine este gobierno. Yo creo que busquemos soluciones a los problemas que la gente tiene, los problemas reales. ¿Qué problemas tiene? Tiene el problema que necesita previsión, necesita una salud, necesita educación. ¿Quién necesita? Necesita que nos pongamos de acuerdo con la reforma tributaria. Y eso yo creo que es fundamental que sea un avance y son los que espero yo como Hugo Gutiérrez. Espás, Suárez. Sí, déjame decirle que por primera vez estoy muy de acuerdo aquí con Hugo Gutiérrez. O sea, no sé usted, pero yo estoy de acuerdo. Me parece que hay que llegar y tejer puente, no dinamitarlo. Pero mira, Gonzalo, por otro lado, cortito. Lo que yo esperaría del presidente y creo que sería sanador para Chile es que le hiciera un gesto al mundo más de centro y reconociera públicamente que las ideas revolucionarias con las que él llegó a ser presidente no funcionan porque ha necesitado de todo el socialismo democrático, de la ex nueva mayoría, de toda la gente más centro para levantar este gobierno, para tratar de llevarlo a la realidad de cómo, digamos, necesitamos economía, salud, educación, en fin. Eso para mí sería un gesto. Ok, nos vamos al Marketplace EUG. ¿Con qué vas a tener a la vuelta? ¿Con qué me vas a sorprender? Ya, a propósito de la cuenta pública. A ver, este es... Ah, el spot, la polémica del spot. A ver, póngalo. Oye, ¿supieron que hay un proyecto de ley que va a crear un seguro social para subir las pensiones? Sí, pinta bueno, ¿ah? Y ahora viene con una cotización nueva, pero de parte del empleador. Ojalá resulte y suban las pensiones. Pero con plata mía, de mi esfuerzo. A la vuelta nos metemos con el polémico spot de un proyecto de ley. Al en parte se metió durísimo en Twitter con esto, así que voy a bajar contigo.